A esta hora saludamos a nuestros televidentes y seguidores que se conectan con la emisión central de Visión Dorada Noticias, donde las noticias se cuentan solas. Estos son nuestros titulares. Declaran calamidad pública en el municipio de Norcasio. Invitación a ciclovía nocturna por la vida y la esperanza. Sexto Distrito de la Policía brinda balance de los operativos en La Dorada. Ampliación de estas y otras noticias a continuación. Bienvenidos a la emisión central de Visión Dorada Noticias. Hablamos con el comandante de bomberos y nos informa acerca de los diferentes acontecimientos presentados en nuestro municipio en los últimos días. Tuvimos un hecho en el municipio vecino, departamento de Caldas. El municipio de Norcasio tuvo afectaciones por un fuerte vendaval que se presentó en esta localidad. Bomberos Norcasio estuvo muy presto a trabajar dentro de la comunidad por afectaciones en las vías, por árboles caídos. El señor alcalde estuvo muy pendiente, Jonathan Manrique, muy pendiente de las unidades de bomberos en esta emergencia que se presentó en el municipio. Inmediatamente desplegó la ayuda pertinente por parte de algunos cuerpos de bomberos de municipios cercanos, como lo fue Samaná, como lo fue, por supuesto, La Dorada Caldas. Se desplazó un vehículo con unidades motosierristas para ayudar a despejar vías con la emergencia que se presentó en el municipio de Norcasio. Estuvimos trabajando en algunos sectores, como lo es el embalse. La vía que conduce el embalse estuvo muy afectada por ese fuerte vendaval. Muchas viviendas afectadas por temas en sus tejados. Muchas afectaciones en el tema de árboles caídos sobre la vía. Seguimos prestos a seguirle colaborando al municipio cercano de Norcasio. El cuerpo bombero de Samaná también sigue trabajando en este sector para liberar en total y poder desplegar todas las ayudas pertinentes a este municipio. Si es necesario desplegar algún carrotanque del que el municipio lo vamos a hacer para hacer algún tipo de lavados en el parque, lavados en vías. Si es necesario agua potable para el municipio, estamos prestos. Estamos esperando la respuesta por parte de ellos para desplegar otro tipo de maquinaria a este municipio y poder seguir trabajando de la mano con ellos. Yo, amigo, tuvimos lamentablemente un hecho en la glorieta de Purnia, exactamente en este corredor vial. Un incendio vehicular, este llamado por parte de la concesión Alto Magdalena, la concesión de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI. Recibimos un llamado por parte del ciudadano que tenía su vehículo en llamas. Estamos revisando cuáles fueron los motivos de las causas. Posiblemente pudo haber sido un corto por algún arreglo que se le hizo a este vehículo marca Chevrolet. El conductor manifiesta que venía en su vehículo, sintió un fuerte calor por la temperatura. Decidió estacionar su vehículo y revisar cuando ya estaba como tal la emergencia en el vehículo. Se desplazaron dos máquinas para el punto. Es un punto algo lejano. Desplazamos las unidades de forma rápida. Cuando llegamos al punto, lamentablemente, el vehículo estaba completamente en llamas. Se trajo con material, con las unidades. Por fortuna no tenemos hechos que lamentar, no tenemos personas afectadas, no tenemos personas lesionadas. Gracias a Dios, por fortuna, el conductor pudo descender de su vehículo de forma rápida y se trajo con el vehículo para apagar y extinguir las llamas completamente. Lamentablemente el vehículo fue dado por perdida total. Nuestro Comando Aéreo de Combate Número 1 presta sus servicios en todo el territorio nacional. Es por ello que el pasado fin de semana atendió una emergencia en Norte de Santander. Conozcamos de esta labor. Buenos días, yo soy el mayor César Alejandro Triviño. Soy el piloto del helicóptero 4138 Ángel de la Perseera Colombiana. Y el día de hoy nos encontramos en el municipio de Ocaña, donde estamos lanzando las operaciones en apoyo al desastre ocurrido en las riberas del río Tarra, en Norte de Santander. Un deslave que afectó a las poblaciones de Ábrego y Villacaro, donde muchas familias, niños, hombres y mujeres quedaron aislados en situación de angustia y requieren ser apoyados por su fuerza aérea colombiana. El día de ayer logramos alcanzar 21 evacuados entre niños, mujeres y personas que estaban en una situación bastante comprometedor. Bueno, aspiramos el día de hoy a continuar con estas operaciones para poder lograr evacuar a los 150 personas que se encuentran en situación de peligro en este momento. Si está pensando en salir del país, esta información le va a interesar. La Gobernación de Caldas trae todo su sistema operativo para hacer más fácil el trámite de solicitud del pasaporte. Veamos. Bueno, definitivamente venir a La Dorada da mucho gusto y la Gobernación de Caldas, por eso siempre la incluyen las ferias de servicios porque la receptividad es muy grande. El día de hoy, desde las 8 de la mañana, nos encontramos tramitando pasaportes y realizando la entrega de los pasaportes que hicimos en el mes de marzo y de abril de este mismo año. Bueno, para las personas adultas es muy bueno que se acerquen. Primero, tengamos en cuenta el horario. Vamos de lunes a jueves, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, de la 1 de la tarde a las 4 de la tarde, de lunes a jueves, y el próximo viernes estaremos desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde únicamente. La razón de que recortemos una hora es para que las personas alcancen a realizar el pago en el Banco Sudameris, porque efectivamente con el pago es que se activa el pasaporte. Si nosotros no tenemos los recibos de pago, no hay manera de validar el trámite del pasaporte. Requisitos, personas mayores de edad, cédula de ciudadanía en buen estado. Menores de edad, venir con un papá o una mamá. Y deben de traer registro civil original con espacio de notas y tarjeta de identidad. Bueno, en primer lugar, para la gobernación de Caldas es muy importante hacer estas jornadas de pasaportes en los municipios, porque estamos descentralizando un servicio para los ciudadanos caldenses. Entonces, lo que pretendemos es que tengan economía en costos y también optimización de sus tiempos laborales o académicos. Entonces, para nosotros es importante las jornadas desde ese sentido. Para los ciudadanos, porque es importante tener el pasaporte. El pasaporte se ha convertido en un documento tan importante como la cédula de ciudadanía. Tú tienes que desplazarte y movilizarte por todo un territorio colombiano con cédula de ciudadanía. Para viajar al exterior, siempre se necesitará el pasaporte, que es el documento de identificación para la movilización. Ese pasaporte te ayuda a ti, es por 10 años que se expide. Entonces, te da a ti la garantía de que si se te presenta un viaje para paseo, un viaje académico, un viaje laboral, pues cuentes ya con el documento y no tengas que estar sometida al trámite de turnos, que en el país está un poquito complejo el turno para el trámite del pasaporte. Es muy importante que aprovechemos los ciudadanos doradenses para que se desplacen aquí al Punto Vive Digital de lunes a jueves de 8 a 12 del día, de 1 de la tarde a 4 de la tarde. Y el próximo viernes vamos a estar de 8 de la mañana a 12 del día y de 1 de la tarde a 3 de la tarde. Ese mismo horario estamos manejando para que las personas vengan, tramiten su pasaporte y reclamen los pasaportes tramitados en la jornada del mes de marzo y abril. Con diferentes actividades de limpieza y recuperación, la Oficina de Medio Ambiente celebra precisamente el Día del Medio Ambiente. Conozcamos más. El día de hoy pues iniciamos unas labores en el Caño San Javier, haciendo una recuperación de todo este sitio, este caño, donde las personas nos arrojan basura, nos lo contaminan constantemente, pero nosotros como compromiso con el municipio y con el medio ambiente hacemos la limpieza y hacemos sobre todo la socialización con todas esas personas que nos ayuden, nos protejan en ese sitio, que las personas tomen conciencia de que es un hábitat de ellos mismos y que tenemos que cuidar lo que nos arrojan basuras y nos sigan contaminando. Los humedales venimos impactando todos los siete humedales del municipio, haciendo la limpieza de las fajas de protección y los espejos de agua, donde las personas nos están arrojando sillas, colchones, basuras. Hacemos un llamado a la gente que tengamos conciencia, sobre todo este Día Mundial del Medio Ambiente, y que no es este día, para mí todos los días son importantes en el medio ambiente. Entonces, es velar y cuidar y proteger los espejos de agua, ya que ellos hacen una labor como una esponja, ellos absorben el dióxido de carbono y lo convierten en oxígeno. Por favor, no los contaminemos porque vamos a dejar sin oxígeno a nuestros hijos y a nuestros nietos. Encontramos sillas, colchones, bolsas plásticas, escombros. Por favor, cuidemos, veremos nuestros humedales que son una fuente de vida, no para nosotros, para nuestros hijos, para nuestras generaciones que estamos dejando atrás. Que ellos puedan, digamos, disfrutar estos humedales, este medio ambiente tan lindo que tenemos en el planeta. Nosotros, en horas de la tarde, siempre hacemos presencia dentro de los barrios, donde hablamos con las personas puerta a puerta, les informamos la importancia de cuidar el medio ambiente, las sanciones que tienen estos, los compañeros ambientales, con el fin de que las personas tomen conciencia y cambiemos ese, digamos, de proteger nuestro planeta, sobre todo nuestro municipio, que es muy hermoso y bonito. Tenemos una diversidad grandísima. Cuidemosla, protejamosla y la hacemos a través de qué? De no arrojar basuras y contaminar estos espejos de agua. Hemos encontrado bastantes infractores, sobre todo los carretilleros, que utilizan esas carretillas y las personas, por favor, no los contraten. Le hago un llamado de atención a las personas que hacen obras. No contraten esos carretilleros de madera, porque ellos cogen esos escombros, les cobran cinco mil pesos, van y botan eso al río. Y con esa práctica para comprar sustancias psicoactivas y estamos beneficiando a otras personas y no realmente a las personas que sí necesitan. Nosotros tenemos aquí nuevamente inscritos 30 motocarros que tienen los respectivos permisos para botar todos esos residuos en las compras, que es el sitio donde debemos arrojar estos elementos. Decimos que los permisos de la parte forestal, lo que son erradicaciones, lo que son podas. Hago un llamado a la comunidad para que no pierda el tiempo en tanta tramitología, que todos los permisos que tienen que ver con árboles dentro de su propiedad, dentro de su solar, la competente para los permisos de la Corporación Autónoma Regional, Corporal Caldas, se encuentra ubicada en la carrera tercera con calle 19. Entonces, para que no haya que a la oficina y pierdan el tiempo, todo lo que tenga que ver con árboles que estén dentro de los predios privados o estén en bosques que son fuera del sector urbano, es competencia de la Corporación para estos permisos. En breve minutos regresamos, vamos a una pausa de comerciales. Estás viendo Visión Dorada Noticias. Cien años de la dorada, lo celebramos con el mejor carnaval del interior. Carnaval del interior. Décimo carnaval del río y el sol, del 29 de junio al 2 de julio. Eventos culturales y deportivos, comparsas, reinado corazón de Colombia y los mejores conciertos gratis. Artistas nacionales e internacionales. David Pabón. Aunque el viejo motel. Andy Rivera. Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito. Miguel Morales. La llevaré en mi alma, la llevaré en mi vida. Karen Lizarazo. Debes ser tu cuerpo. Grupo Caneo. Dime qué voy a hacer sin ti. Grupo Galé. Galé. Dime qué pasó. Y Luis Alberto Posada. Dime qué pasó. Prepárate para celebrar en grande con la décima versión del carnaval del río y el sol en el corazón de Colombia. La Dorada te espera. El cuidado del agua nos une. Por eso, desde Empocaldas, queremos que uses el recurso hídrico de la mejor manera. Siempre revisa que la llave quede bien cerrada. No la dejes abierta si no la estás usando. Verifica que tu medidor esté en óptimas condiciones. Ayúdanos a cuidar el agua. Empocaldas. Construyendo juntos tu bienestar. Show Manía, tienda de mascotas. Donde encontrarás servicio médico, ecografías, equipos para hematología, química sanguínea, centrifugados, cirugías y medicamentos. Desparasitación y vacunación, baño y peluquería, pet shop, ropa y accesorios, alimentación, casas, juguetes, gimnasios, peces ornamentales, acuarios y mucho más. Todo para tu mascota. Ubícanos en nuestra nueva sede. Carrera tercera número 1849, Barrio Obrero. Llámanos al 310-567-5271 o al 606-857-6341. Somos Show Manía, tienda de mascotas. La polémica, las respuestas, la controversia, la solución. Todo esto y más con los invitados de Hablando Claro con Javier. Martes y jueves, 5 de la tarde. Aquí te esperamos para que tú también hagas parte del programa Hablando Claro con Javier. El Centro de Diagnóstico Automotor Liveco Limitada te invita a realizar la revisión técnico-mecánica para tu motocicleta o automóvil. En La Dorada, revisión técnico-mecánica para motos, carrera segunda, frente al cuerpo de bomberos. Y en Puerto Boyacá, revisión técnico-mecánica para livianos y motocicletas. En la carrera segunda, número 1780. Pregunta por el sistema de financiación para SOAT y técnico-mecánica. Próximamente, revisión técnico-mecánica para livianos y motocarros en La Dorada. Y motocarros en Puerto Boyacá. Viaja tranquilo. En casa tu familia te espera. Dive con. ¿Quieres compartir una velada espectacular? ¿Deseas celebrar alguna fecha especial? ¿O simplemente quieres degustar una buena carne? Demorir carnes al carbón de leña es el lugar que debes visitar. Demorir carnes al carbón de leña. Disfruta de churrasco, punta de anca, los mejores frutos del mar. Están en Demorir carnes al carbón de leña. Deléitate con una barra de ensaladas espectacular. Acompáñalo de una buena copa de vino. Demorir carnes al carbón de leña. Terraza del comité de ganaderos en La Dorada, Caldas. Demorir carnes al carbón de leña. El placer de una buena carne. En Caldas no son siete las maravillas. En Caldas esas maravillas se cuentan por decenas y apuntan a un turismo que contiene aves, senderos, lagunas, paisaje cultural cafetero, certámenes deportivos de alto rendimiento, eventos académicos y culturales y mucho, pero mucho corazón. El turismo es economía y la economía es vida. Por eso perdernos las maravillas de Caldas es el único riesgo que no podemos correr. ¿Quieres relajarte y a la vez lucir más esbelta? Ven a Masajes Lorenz, donde encontrarás los mejores masajes y con técnicas orientales. Encontrarás quiropraxia, masajes reductores, trabajamos abdomen, laterales, espalda, piernas, levantamiento de glúteos. Se trabaja también celulitis, quiebre de cintura, postoperatorios, limpieza facial profunda y mucho más. Valoración totalmente gratis. Ubícanos en la carrera sexta a número 540 Barrio Rosalpes. Llámanos 322-286-8675. Somos Masajes Lorenz. Continuamos con Visión Dorada Noticias. Fin de semana pasado por diferentes actividades. Es por ello que el sexto distrito de la policía nos brinda el balance de lo sucedido. Damos cuenta de una semana inmediatamente anterior en la cual damos algunos resultados muy positivos, bastante, digamos, satisfactorios para toda la comunidad. Hablamos de 16 capturas en total, personas capturadas por diferentes delitos, recuperación de dos motocicletas durante el fin de semana. Asimismo, siete personas capturadas, algunas por lesiones personales. Un caso de destacar en donde un ciudadano recibe unas heridas por arma blanca y el capturado por tentativa de homicidio, el cual no nos satisface que se presenten este tipo de situaciones, pero sí damos el resultado, digamos, que en reacción inmediata y captura en flagrancia de este contraventor penal. También hablamos de un aproximado de 76 medidas correctivas impuestas dentro de la aplicación de nuestro Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Y una recomendación importante acá con el tema del hurto de las motocicletas o a veces que nos ponen en conocimiento de la pérdida de alguna, pero que encontramos que las desatienden cuando salen a partir en horas nocturnas a las zonas comerciales y establecimientos abiertos al público y pues en la ingesta de bebidas alcohólicas ya pierden noción del tiempo y del espacio y olvidan dónde fue que dejaron las motocicletas o algún amigo se la lleva. Entonces, que nos pongan en conocimiento de esto, pero importante. Y la recomendación que quiero hacer es que cuando les ocurra este tipo de situaciones llamen la Policía Nacional, las patrullas del cuadrante, para que nos demos a la búsqueda y como este fin de semana, pues encontrar dos de manera, digamos, que oportuna. ¿Por qué no publicar por redes sociales? Porque hay mucha gente dedicada, muchos sujetos fascinerosos, digamos que dedicados a la búsqueda de estos casos en redes sociales para solicitar dinero, digamos que para entregar la motocicleta, pero es de manera ficticia, ¿cierto? Se aprovechan de la angustia de las personas y les piden dinero supuestamente a cambio de devolver la motocicleta y nos estamos dando cuenta que, pues es mentira, pero hay muchas personas que caen. Esa es como la recomendación principal que tenemos. Se nos avecinan festividades en algunos municipios del distrito y en La Dorada. Por tanto, continuar en las buenas prácticas, en la rumba sana, en aquella que nos permite distraernos, divertirnos, pero jamás ocasionar un problema en la convivencia y la seguridad de nuestros doradenses. Bueno, nuevamente agradecer a todos y como siempre recordarles que para nosotros es un gusto ponernos o trabajar al servicio de los doradenses y continuamos, como ya les dije, trabajando por la convivencia y la seguridad de todos los doradenses. Dios y Patria. Hacer deporte mejora nuestra salud. Por eso se realiza la ciclovía nocturna por la vida y por la esperanza. Conozcamos más de esta bonita invitación. Tenemos una gran invitación para este 9 de junio, a partir de las 7 de la noche, desde el Parque Simón Bolívar, para una gran ciclovía, una gran rueda nocturna por las calles de nuestro municipio. Queriendo retomar nuevamente esas actividades que hacíamos en meses anteriores, años anteriores, que siempre desde el Club de Ciclismo La Dorada Bike y Mundo Bike hemos venido realizando en el municipio, apoyando y sacando adelante el deporte y en este que es en especial el de las dos ruedas en bicicleta. Nosotros en estas rodadas, en estas ciclovías urbanas por el municipio de La Dorada hemos contado alrededor en meses anteriores con más de 200 participantes. Tenemos una invitación muy amplia para todas las familias que practican ciclismo, que están unidas en el ciclismo o que quieren unirse a estas rodadas de ciclismo con sus niños, con sus familias, para que nos apoyen, para que vengan y rueden con nosotros por el municipio, para que nos adueñemos de las calles de La Dorada haciendo deporte y que más que con la bicicleta. Es compartir un ratico en familia con todos y para todos en nuestro municipio. Bueno, el lugar de salida es en el nuevo parque Simón Bolívar, que está ubicado al frente de nuestra catedral, la señora del Carmen. Siete de la noche es el punto de encuentro y de salida. Vamos a tener el apoyo también ahí en un precalentamiento con nuestro compañero Andrés de Zumba. Realizaremos un recorrido aproximado de 10 kilómetros por las calles principales de nuestro municipio. Estaremos por los barrios de Renanbarco, Centro, Andes, Ferias y una parte acá de lo que es entre El Cabrero y Margaritas y Sara López, que es la calle 17 y la calle 18, para regresar nuevamente al centro de La Dorada. No tenemos ningún costo. La idea principal es que esto sea gratuito para el municipio de La Dorada. Vamos a tener hidratación. No va a tener ningún costo. Vamos a llevar también un carro acompañante por si hay de pronto alguna persona que se cansó o se varó. En fin, y poderlo escoltar. A esto lo llamamos el carro escoba. La hidratación es totalmente gratis, como le digo. El costo del carro es totalmente gratis. No tiene ningún costo. Y esperamos que puedan asistir todas las familias, niños, adultos. Esto es una actividad para todos en general. La invitación es para toda la gente de La Dorada, desde el más pequeño hasta el más grande y en edades, desde el más joven hasta el más viejo. Venga y participe con su bicicleta en esta ciclovía por la vida y la esperanza, que se realizará el 9 de junio, a partir de las 7 de la noche, al Parque Simón Bolívar, donde recorreremos todas las calles de La Dorada en pro del deporte y en pro de la vida y la esperanza. Como calamidad pública fue decretado el municipio de Norcasia, Caldas, luego de un fuerte vendaval que se presentó el pasado fin de semana. Conozcamos más de este hecho. Seguimos entregándole reportes a la comunidad de Norcasia, de la eventualidad presentada el día sábado y domingo, donde se ha afectado una gran cantidad de población norcaseña. Hoy debo dar las gracias muy especialmente al doctor Félix Ricardo, que acaba de llegar desde la ciudad de Manizales, gracias al señor gobernador que ha estado muy al tanto de toda la situación presentada acá en el municipio y que hoy viene no solamente a acompañarnos en esta atención del desastre, sino también viene con un equip de colchonetas, vienen con unas tejas y estamos esperando que desde la gestión nacional de gestión del riesgo autoricen unos mercados también para entregarle a la comunidad. También nuestro glorioso ejército sigue haciendo presencia acá en el territorio, sigue acompañándonos. Hoy llega un pelotón de atención de desastres, del batallón de ingenieros. Queremos darle las gracias a mi capitán Arias, que viene a hacer presencia con todos sus hombres y ya vamos a salir hacia los distintos lugares a colocar esas tejas para que la gente no se nos siga afectando. Reiterarle a la comunidad norcaseña, a los visitantes, a los municipios que van a participar en las ferias y fiestas del aguacate que no las hemos cancelado, hemos tenido unos decretos para agilizar el tema de recursos y poder contar con las ayudas, pero que las ferias y fiestas del aguacate del 9 al 12 de junio siguen adelante. Esta atención la estamos haciendo de forma inmediata para poder concentrarnos ya todo en el tema de fiestas. Entonces decirle a la comunidad norcaseña y a todos los habitantes del departamento y del país que las fiestas, ferias y fiestas del aguacate y del turismo siguen adelante para las fechas que están programadas. Un grato saludo de parte del señor gobernador, doctor Luis Carlos Velazquez y no estaba muy atento a esa situación durante este fin de semana. Indicó obviamente que tenemos que desplazarnos hacia el municipio de Norcaseña con una ayuda humanitaria básica como lo mencionó el señor alcalde, unas hojas de zinc y colchonetas para tratar de reestablecer la cubierta de las viviendas que se ven afectadas durante el evento de este fin de semana. También alcalde queremos contarle que estamos haciendo los enlaces a nivel nacional para poder rápidamente que nos den el visto bueno para poder caer a los mercados y poder satisfacer la necesidad alimenticia, alimentaria de las familias que están afectadas. Entonces el departamento de Carlos continuaremos apoyando nuestra situación adversa del municipio. Obviamente el señor gobernador con todos sus secretarios que después están atentos a lo que puedan necesitar desde el municipio de Norcaseña. Estamos acá para apoyar la emergencia que sucedió por el vendaval con el propósito de que toda la población de este municipio podamos aliviar esta situación que se presentó lastimosamente. En este momento nos hemos concentrado en el barrio La Esperanza, en la zona de heladera. Allí varios árboles de aguacate gigantes cayeron sobre viviendas y estamos haciendo toda la remoción. En la salida San Esteban también hay afectaciones considerables con una vivienda que sufrió desentechamiento por completo. Y esta vía al embalse que sabemos que es una vía principal para el turismo y para nuestra población rural porque hay una vereda la cual tiene que sacar sus productos, sus animales. Entonces nos estamos concentrando en estos sitios. Pero vuelvo y lo reitero, estamos haciendo un barrido total de todo nuestro casco urbano y zona rural para garantizar que en las próximas horas no tengamos ningún riesgo latente el cual nos pueda generar algún problema. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Canal Visión Dorada o escribirnos a nuestro WhatsApp 3182481838. Nos vemos en una próxima emisión informativa. Gracias por ver el video.